Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, los bomberos de Cundinamarca acaban de confirmar que se presentó una creciente súbita en una quebrada en el municipio de Gachetá, Cundinamarca. Las primeras informaciones indican que por el momento siete personas están desaparecidas y varias casas de la vereda Yonama habrían sido arrasadas por la creciente. En este momento los bomberos de Cundinamarca están desplazando grupos de búsqueda y rescate a Gachetá en donde llueve intensamente a esta hora.